Donde mi corazón no contesta Donde puedo decir lo que quiera Y me puedo a ir del dolor Y me cuesta pensar ¿Quién soy yo? Hay quien cree que no existo en este mundo Que soy una ilusión de unos segundos Un fantasma y real Nada más que no puede llorar Ni soñar Un peluche dorado y olvidado Otro niño que ha sido asesinado Alguien que ya no importa más Pero es que me quiero vengar Otro día en que el sol está alejado Un lincón donde estoy siempre enojado Necesito volver atrás Y que no avance el tiempo más Déjame que te cuente Hace tiempo que no tengo suerte Y que aunque quiero nadie viene a verme No recuerdo como es que te ves siendo olvidado en este lugar Un feliz cumpleaños fatal Una sonrisa perdida Miles de fotografías Así es hora de vengarse De sacar esa furia estresante De matar de forma incesante A quien venga a ponerse delante Esta rabia no déjase yo Me convierte en un monstruo que odio Aunque me lleve sus vidas Ya nunca tendré la mía Perdóname si hago algo que está mal Pues dentro de este traje me cuesta olvidar Y duele tanto Estar aquí Sé que hay gente que jamás me va a olvidar Que luchan por los sueños que no pude yo Cumplir con ellos Al morir Donde mi corazón No contesta Donde puedo decir Lo que quiera Y me puedo reír Del dolor Y me cuesta pensar ¿Quién soy yo? Hay quien cree que no existo En este mundo Que soy una ilusión De unos segundos Un fantasma irreal Nada más Que no puede llorar No puedo llorar Ni soñar